¿Qué le dice un espermatozoide a otro espermatozoide? ¿Qué le dice? ¿Cuánto falta para el óvulo? No, falta mucho, recién vamos por la gavanta. ¿Qué leo gracioso? Acá haciéndome una pequeña mascarilla para la cara de estúpida que siempre me ven. En este mundo están las que tienen tetas pero no tienen culo, las que tienen culo pero carecen de tetas, las que tienen las dos cosas. Y luego estamos nosotras, que tenemos mucha alegría, tenemos mucha alegría en el cuerpo ya si lo acompañas con una cerveza de pu... Abuela, tu hija, ¿viste? Es malita porque me está pegando y me dice maricona. ¡Y yo no soy maricona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!